Martín del Campo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarte. Foros. ¿Estás haciendo foros para qué? Claro que sí. A ver, concluyó una etapa muy importante en la cual presenté varias iniciativas, en las cuales he estado aquí precisamente en tu programa. Como senador de la República, a partir del día primero de septiembre, inicié una nueva legislatura y, por lo tanto, bueno, pues, tendríamos que empezar a ver cuáles son las iniciativas que estaremos presentando como grupo parlamentario, por un lado, y, por supuesto, también igual, en este caso, en lo personal, como Toño Martín del Campo. Yo creo que, pues, lo más lógico es poder decir, bueno, pues, ya, como yo ya mis compromisos ya los hice, ya los presenté, pues, entonces, yo ya cumplí. Te podré decir de muertito. Exactamente. Entonces, pues, no, yo creo que al contrario. Yo creo que ahora es una nueva forma, un nuevo método, el poder escuchar a los expertos en cada una de las áreas, en cada una de las materias, ¿para qué? Para que también igual ellos puedan hacer aportaciones. Cuando estás en la campaña, por lo regular, bueno, vas a muchos eventos, pero no te da esa oportunidad de poderte sentar realmente con cada uno de ellos, sino que, pues, tienes una agenda muy apretada y vas con el día a día. Y en este caso, bueno, pues, campaña para senador son tres meses, pero aún así no te alcanza para recorrer todo lo que es el Estado. Hoy he estado recorriendo todo lo que es el Estado, y ahora con esos foros, personas expertas en la materia, pues, nos dan un mejor horizonte. Y en materia legislativa hay cosas tan sencillas que se pueden hacer o el hecho de cambiar un artículo, pero eso va a ser muy importante para cada una de las áreas. Entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos aportando precisamente para que realmente poder tener leyes acordes a las necesidades que hoy estamos teniendo. Acabas de tener, por ejemplo, en la economía a una personalidad que es Carlos Elizondo Serra Mayer, me parece. Él es Mayer Serra, él es columnista actualmente en Reforma, yo lo leo cada semana, ahí está en pantalla. Y Arturo Ávila, digo Arturo… Armando. Armando Ávila. Así es. El otro es el… Uno es político y el otro es, pues, ingeniero. Ingeniero, vicepresidente de Nissan Mexicana. Ex-vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana. Y, pues, finalmente, de lo que ellos dicen allí, tú tomas nota y dices, ah, pues, esto va a servir para esta iniciativa de ley. O sea, sí está siendo productivo, sí están saliendo resultados para ello. Claro que sí. Mira, por ejemplo, en el primer foro que fue de medio ambiente, en donde, bueno, estuvo Gabriel Cuadri, estuvo José Luis Luege, ambos expertos en materia del agua y, por supuesto, en lo que es materia de medio ambiente. Entonces, ahí surgieron varias iniciativas, de las cuales, bueno, pues, ya estamos ya trabajando, ya casi las tenemos listas. Inclusive, he invitado, porque, comentarte, una vez terminando lo que es la ponencia, realizamos mesas de trabajo. Varía el número dependiendo de los días o los ponentes. Y, teniendo lo que es la mesa de lo que es el trabajo, entonces, le damos un seguimiento. O sea, no nada más es ese día, llegas, escuchas la ponencia, y a lo mejor si tienes alguna aportación, puedes hacerlo y hasta ahí queda. No, le damos un seguimiento. Hasta el día de hoy, por ejemplo, estamos todavía trabajando con lo que fue el primer foro, afortunadamente. Y, posteriormente, voy a dar a conocer los resultados de estos foros. Pero no nada más es darlos a conocer, sino que también estoy invitando a quienes están participando en las mesas, sobre todo los encargados, de que, si ellos gustan, acompañarme al Senado de la República para yo hacer y presentarlos físicamente lo que es las propuestas, las iniciativas. O sea, en pocas palabras, que no nada más quede en una buena charla, en una buena conferencia, sino que vayamos más allá. Claro. Que eso es lo que a mí me gusta. Y, al final de cuentas, ojalá que realmente de todas las iniciativas que se estarán presentando, que son iniciativas ciudadanas, sí, pero como iniciativa ciudadana, pues tienes que cumplir muchos requisitos. Pero yo soy su representante, y en ese sentido, bueno, pues, vamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Y, bueno, espero que tengamos buen resultado y que varias de ellas, ojalá, que se puedan aprobar precisamente. Hubo un diputado federal por Aguascalientes, Óscar González Rodríguez del PRI, que tuvo un Consejo Ciudadano y que venía y consultaba cada voto. Oye, se va a votar la ley agropecuaria, se va a votar que quiere subir el IVA. Son los mismos del PRI al que tú perteneces. No le haces, yo lo voy a consultar. Y vino y consultó, le dijeron, no, no queremos aumentar el IVA del 16. Votó en contra de esa iniciativa. Dicen que le costó luego cierta... La candidatura a gobernador. La candidatura a gobernador. Pero él fue coherente en su hacer con los ciudadanos. Por supuesto. A ver, hoy ya estamos representando a ciudadanos. No estamos tanto representando a un partido político. Si bien es cierto, pertenecemos a un grupo parlamentario, pero al final de cuentas, pues, no nada más votaron los panistas por un servidor. Hubo... La sociedad en general fue quien votó por un servidor. Y en ese sentido, pues, es lo que estamos haciendo. Realmente poder tener esa responsabilidad y poder cumplir cada uno de los compromisos que hicimos, pero también igual generar una muy buena expectativa por parte de un servidor. ¿Qué foros siguen? Bien. Primero, comentarte, son seis foros. El primer foro fue de medio ambiente y el agua. El segundo fue en materia educativa, donde subo Otto Granados y Romero Hitz. El tercero fue en materia económica, que ya nos comentaste, Carlos Elizondo Meyer y Armando Ávila. El cuarto foro va a ser en materia de salud. Y va a estar el doctor Córdoba, exsecretario de Salud del Gobierno Federal. El quinto foro va a estar relacionado con lo que es la familia, integración social, desarrollo social. Y va a estar Beatriz Pagés y Josefina Vázquez Motad. Y el sexto foro en tema de seguridad y paz y tranquilidad, que va a estar el general Hidalgo Eddy y una ministra de la Suprema Corte. Así es, pues, como estamos armando lo que son los foros. Ya nos han pedido igual algunos otros foros más, que por supuesto lo estamos viendo y lo estamos valorando. Y a lo mejor en los próximos días estaremos diciendo es probable que se puedan abrir dos foros. Qué bien, dos foros más. Por la participación realmente que ha habido. Y que son temas que también igual sectores que quieren ser escuchados. Y por supuesto que tenemos siempre esa apertura. Finalmente, la carrera por la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes por el PAN. ¿Cómo va? ¿En qué posición estás? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, primero tenemos reunión del Consejo Nacional el día 7 de agosto. En donde ahí primero, la primera etapa es la renovación de la dirigencia nacional. Yo creo que eso va a ser muy importante. El presidente, Marco Cortés, el presidente, bueno, pues ya concluye su periodo. Él puede reelegirse o bien, igual, a lo mejor puede ser otra persona que pueda estar al cargo o al frente. Posteriormente de eso, bueno, pues de hecho ayer en el INE ya se aprobó el inicio del periodo electoral 2022 en Aguascalientes. Y en este caso estamos hablando de la primera semana de octubre. Para estar teniendo lo que son los preparativos precisamente para lo que es las candidaturas a lo que es el gobierno del Estado. Recordar que en nuestro país van a ser en seis entidades, seis cambios de gobernador. En una de ellas también va a haber cambios de gobernador y diputados y en otra alcaldías y gobernador. Interesante. Así es como está. Entonces, ahí depende de esa transición, cómo se pongan las cosas, para ver qué método utiliza el PAN Nacional. ¿Será el PAN Nacional quien defina? Yo creo que vamos a ir en una alianza, Acción Nacional es lo más seguro. Cuando vas en una alianza, entonces el método lo elige el Comité Ejecutivo Nacional en conjunto con lo que es el Comité Estatal. ¿Cuota hombre-mujer hay para esta ocasión? No, bueno, a ver, eso es algo que se ha comentado, se ha dicho. No obliga a lo que es la ley, eso es fundamental. Hace una recomendación porque no está legislado. Lo que es presidente de la República y lo que es gobernador es un cargo unipersonal y por lo tanto, bueno, puede existir género como tal. A diferencia de los otros cargos que son cuerpos colegiados, entonces, como cuerpo colegiado, entonces, sí, puedes tener, tienes que tener la equidad y la paridad. En ese sentido, no, es una recomendación solamente que hace el Tribunal Electoral en ese sentido. Toño Martín del Campo, bienvenido. Gracias, Beto. Y bueno, pues los esperamos en el próximo foro, va a ser de este martes en ocho días, va a ser a las diez de la mañana en la Cava Domec, tema de salud. Entonces, por ahí los esperamos. Muchísimo éxito. Y se pueden registrar, perdón, se pueden registrar en la página www.elfuturolohacemoshoy.com. Para participar como ponente. Para participar de como ponente, inclusive también igual para lo que es tu registro de asistencia, para que puedas ser, por un lado, más rápido, más ágil por lo que es ahorita la contingencia de COVID. Correcto. Mucho éxito, Toño. Gracias, Beto. Buen día, Toño Martín del Campo, senador de la República.